Música Bueno, gracias por estar, es un placer tenerte acá con nosotros No, no, de todo agradecer el recibimiento que he tenido acá de la casa Me han hecho sentir como uno más No soy una persona de manejarme en grupos de gente Pero la verdad que tomé la decisión ¿Estabas al tanto de Ema? Bueno, desde el año 2012 conocí a diferentes asociaciones Pero nunca tuve el interés personal de acercarme a una asociación Si me invitaron, pero o el médico o la psicóloga me lo habían recomendado Que es cosa que recomiendo Yo por lo que veo, por lo poco que veo Esta es la segunda vez que vengo Noto que el paciente se siente contenido Y eso es fundamental Sentirse parte de un grupo Como yo lo evidencio en mi grupo de Rani Hacer un trabajo grupal Mucho relacionado con el deporte Era lo que más fácil me salía a hacer Y aparte pensaba también Si bien te iba a pesar casi 100 kilos Y así la agarré Y me empecé con un grupo que se llama Sportrim Y corrí la primer carrera Que fue la del 25 de mayo La carrera maya Que es una carrera muy conocida Muy tradicional en la Argentina Y principalmente acá en Buenos Aires Y llegué ¿Me ponen límites? Sí, a veces uno se pone límites ¿Qué sé yo? A nivel de cuidarse físicamente Me cuido mucho Me cuido He cambiado mucho la alimentación Yo tuve un pasado deportivo Una hermosa infancia Y al perder mi sueño Y para lo que yo me había formado Mi cabeza, mi chip Que era el deporte De un día para otro Es como que a un papá le saquen un hijo No lo puede digerir No tuve las herramientas Desde que a los 19 años Me tocó hacerle la colimba El servicio militar Fue el último año en Córdoba Y de ahí nunca más toqué una pelota de fútbol Yo desde los 8 años a los 19 Pasé por Newells Estuve en River Viviendo en la cancha de River Es más Antes de ir a la colimba Marzolini me llevan a Boca Para jugar en un partido Jugué un partido para Boca también Y bueno, desde ahí Es como que Mi vida cambió Mi vida dio un giro fundamental No para bien Sino para mal Que no lo supe manejar Y Tampoco quiero rescatarlo malo Me formé, estudié Gracias a que mi madre Que mi mamá Siempre me dijo Y mis viejos Nos inculcaron a mí Y a mi hermano Que estudiemos Y pienso que eso también Que en un principio No tenía la pasión Por la profesión Pero después fui agarrando Y me fui enamorando También de la De la comunicación Que hoy por hoy Pasa todo por la comunicación Y En todo En ese interín De mi vida en Rosario Y en el Y de Y del estudio Me volví a reencontrar Con mi Con mi actual Mujer Mi actual Mi esposa Después de Algunos Porque yo había estudiado Con ella en Rosario Y ella Ya se había radicado Acá en Buenos Aires Y fue como que Me salvó la vida Después quedé embarazada Y Y me cambió todo ¿Cómo fue cuando Ustedes diagnostican a vos? Y fue un patazo De agua fría Yo nunca Me pensé Que me Podía tocar algo así Pero bueno Me tocó Y había que afrontarlo ¿Qué giro usted dio? ¿Cómo fueron tus roles De padre? Y yo medio que En un principio Es como que lo negué Yo lo negué Como Negué Muchas cosas De mi vida ¿Hay una preocupación Específica en vos Hoy en día? Sí 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 ¿Tenés una meta? Yo con el Con el tema De la esclerosis múltiple Y al tener Un diario digital Decidí hacer un Proyecto que se llama Hoy puede ser un gran día Está inspirado en el tema de Joan Manuel Serrat Que es uno de los padrinos De este Mil de Proyecto Presente a la gente de Arribu Que para mí Morina es Morina Pesenti De Arribu Que Argentina Cuando le presenté El proyecto Me dice ¿De dónde te mando Las cajas De ropa Para que corras Y de zapatillas? Es tratar de De sumar De colaborar De que el mensaje Dar un mensaje positivo De que uno puede De que Más allá de la esclerosis De que De que se pueden hacer cosas A todo nivel Yo a veces A veces no tengo ni ganas De correr Pero sé que Por algo se me dio Se me dio esto Por algo Me lo diagnosticaron Porque El deporte Llega mucho El deporte es sano El deporte es sano El deporte Saca a los chicos De la calle Saca a los chicos De la droga Más Más Lo grupal Digamos Tengo colegas Y amigos Y pacientes Amigos Ya me he dicho Amigos 2.0 Que son Amigos Que estamos Por la misma Cruzada O la misma Cruzada De difundir La esclerosis Múltiple Y difundir Un mensaje De que se puede Difundir Un mensaje De que Más allá De ciertas dificultades De la resiliencia Del tema De que uno De que uno Que uno puede Más allá De que a veces Uno esté En una silla de rueda Te puede agarrar Una pesita Y te pone a hacer Un deporte O Que se yo O ayudar Mire a la familia Es fundamental En el apoyo En todo sentido No solamente Si te padeces Alguna enfermedad O lo que fuere O si te quedaste Sin trabajo Que ahora estamos Atravesando Una circunstancia Bastante particular En el país Es que Que se puede Que hay que Que uno Tiene que Mirar más Más allá Más allá Todo lo que uno Se proponga En la vida Y lo sueñe Y los mensajes Para lo más chile Que se puede Que se puede Que no Que no Abandone La 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 lucha Digamos Porque el día a día Es como todo Es como aquella persona Que se levanta A laburar Todos los días Yo pienso Que un laburante Todos los días Se levanta Y más de una vez No tiene ganas De hacer nada Pero Que se puede Y que Hay que Hay que tener Un mensaje Siempre Esperanzador Gracias por tu tiempo ¡Suscríbete al canal!